Punto 36. El descubrimiento del punto de Arquímedes. Desde que un niño nació en un pesebre, cabe dudar de si ha acontecido una cosa tan grande, con tan pequeño revuelo. Con esas palabras, Whitehead presenta a Galileo y al descubrimiento del telescopio en la etapa del mundo moderno. No hay exageración en dichas palabras, como el nacimiento en un pesebre que no significó el fin de la antigüedad, sino el comienzo de algo tan imposible de predecir e inesperadamente nuevo que ni la esperanza ni el temor podían haberlo anticipado. Estas primeras miradas detanteó al universo a través de un aparato, ajustado a los sentidos humanos y destinado a descubrir lo que de manera definitiva y permanente debía quedar fuera de su alcance, preparó el terreno a un mundo nuevo por completo y determinó el curso de otros acontecimientos que, con mucho mayor alboroto, iban a introducirse en el mundo moderno. Excepto para los numéricamente escasos y de poca importancia política especialistas, astrónomos, filósofos y teólogos, el telescopio no produjo conmoción alguna. La atención del público se concentraba en las dramáticas demostraciones de Galileo sobre las leyes de caída de los cuerpos, que se consideraban como el comienzo de la moderna ciencia natural, aunque cabe dudar de si por sí mismas, sin ser transformadas posteriormente por Newton en la ley universal de la gravitación, que sigue siendo uno de los más grandiosos ejemplos de la moderna amalgama de astronomía y física, hubieran llevado a la nueva ciencia por la senda de la astrofísica, porque lo que diferenciaba más drásticamente el criterio del nuevo mundo, no solo del propio de la antigüedad o de la edad media, sino también de la gran sed de experiencia directa propia del renacimiento, fue el dar por sentado que la misma clase de fuerza exterior debe manifestarse en la caída de los cuerpos terrestres y en los movimientos de los celestes. Más aún, la novedad del descubrimiento de Galileo quedó oscurecida por su estrecha relación con sus antecedentes y predecesores. No solo las especulaciones filosóficas de Nicolás de Cusa y Giordano Bruno, sino también la imaginación matemáticamente adiestrada de los astrónomos Copérnico y Kepler, habían desafiado el punto de vista finito y geocéntrico que los hombres compartían desde tiempo inmemorial. No fue Galileo sino los filósofos quienes abolieron la dicotomía entre una Tierra y un cielo sobre ésta, elevando la Tierra, según su criterio, al rango de las nobles estrellas, y hallándole un lugar en un universo eterno e infinito. Y al parecer los astrónomos no necesitaban telescopio para afirmar que, contrariamente a la experiencia sensorial, no es el Sol que se mueve alrededor de la Tierra, sino ésta la que gira alrededor del Sol. Si el historiador vuelve a la vista, hacia estos comienzos con toda la sabiduría y prejuicios de la intuición, se siente tentado a concluir que no era precisa ninguna confirmación empírica para abolir el sistema de Ptolomeo. Más bien, lo que se necesitaba era el valor especulativo para seguir el antiguo y medieval principio de la simplicidad de la naturaleza. Incluso se llevaba a la negación de toda experiencia sensorial y la gran audacia de la imaginación de Copérnico que le elevó de la Tierra y le capacitó para observarla como si fuera un habitante del Sol. Y el historiador se siente justificado en sus conclusiones cuando considera que los descubrimientos de Galileo estuvieron precedidos por un veritable retujo a Aquimides. Efectivo desde el Renacimiento. La verdad es que resulta sugestivo que Leonardo lo estudiara con apasionado interés y que a Galileo se le pueda llamar su discípulo. Sin embargo, ni las especulaciones de los filósofos ni las imaginaciones de los astrónomos han constituido un acontecimiento. Antes de los descubrimientos telescópicos de Galileo, la filosofía de Giordano Bruno apenas atrajo la atención de los eruditos y sin la conformación que los hechos concedieron a la revolución de Copérnico, no solo los teólogos, sino los hombres sensatos la habrían considerado el insensato llamamiento de una imaginación incontrolada. En la esfera de las ideas solo hay originalidad y profundidad, ambas cualidades personales, pero no absoluta y objetiva novedad. Las ideas van y vienen, tienen una permanencia e incluso una inmortalidad propia que depende de su inherente poder de iluminación, el cual es y perdura independientemente del tipo y de la historia. Más aún, las ideas, a diferencia de los hechos, nunca carecen de precedente y las especulaciones empíricamente no confirmadas sobre el movimiento de la Tierra alrededor del Sol carecían de precedente no menos que les ocurrían las teorías contemporáneas sobre los átomos si no tuvieran base en los experimentos y consecuencias en el mundo real. Lo que Galileo hizo, y que nadie había hecho antes, fue emplear el telescopio de tal manera que los secretos del universo se entregaran a la cognición humana con la certeza de la percepción de los sentidos. Es decir, puso al alcance de la criatura atada a la Tierra y de su cuerpo sujeto a los sentidos, lo que siempre había parecido estar más allá de sus posibilidades, abierto a lo sumo a las inseguridades de la especulación e imaginación. Esta diferencia entre el sistema de Copérnico y los descubrimientos de Galileo fue perfectamente entendida por la Iglesia Católica, que no puso objeciones a la teoría anterior de Galileo, a la de un Sol inmóvil y una Tierra en movimiento mientras los astrónomos la emplearon como hipótesis conveniente para finalidades matemáticas. Pero, como señaló el cardenal Bellarmino a Galileo, probar que la hipótesis salva las apariencias no es en modo alguno lo mismo que demostrar la realidad del movimiento de la Tierra. Inmediatamente pudo verse lo atinado de esta observación por el repentino cambio de ánimo del mundo de la erudición tras la confirmación del descubrimiento de Galileo. A partir de entonces, brillaron por su ausencia el entusiasmo con que Giordano Bruno había concebido un universo infinito y la pía exultación con que Kepler había contemplado al Sol, el más excelente de todos los cuerpos del universo, cuya esencia completa no es más que pura luz y que, por consiguiente, consideraba como el lugar más adecuado para que habitara Dios y los benditos ángeles y la más soberbia satisfacción de Nicolás de Cusa al ver finalmente a la Tierra en su elemento en el firmamento estrellado. Al confirmar a sus predecesores, Galileo estableció un hecho demostrable donde antes de él hubo inspiradas especulaciones. La inmediata reacción filosófica a esta realidad no fue la exultación, sino la duda cartesiana en la que se fundaba la moderna filosofía, esa escuela de sospecha, como la calificó en cierta ocasión Nietzsche, y que terminó en la convicción de que sólo en el firme fundamento de la inexorable desesperación pueden adelante construirse con seguridad la morada del alma. Durante muchos siglos, las consecuencias de este acontecimiento, de nuevo no diferente de las consecuencias de la natividad, fueron contradictorias e inconclusas, e incluso hoy día el conflicto entre el propio acontecimiento y sus casi inmediatas consecuencias está lejos de haberse resuelto. Al auge de las ciencias naturales se le atribuye un aumento demostrable y cada vez más rápido del poder y conocimiento humanos. Poco antes de la época moderna, la humanidad europea sabía menos que Arquímedes en el siglo III a.C., mientras que los primeros 15 años de nuestro siglo han sido testigos de descubrimientos más importantes que el conjunto de todos los siglos de la historia registrada. Sin embargo, y con igual razón, se ha culpado al mismo fenómeno del apenas menos demostrable incremento de la desesperación humana o del miliísmo específicamente moderno, que se ha extendido a más amplias zonas de la población, ambos con el significado aspecto de incluir a los propios científicos, cuyo bien fundado optimismo todavía se alzaba en el siglo XIX contra el movimiento justificable pesimismo de los pensadores y poetas. El moderno punto de vista del mundo astrofísico, que comenzó con Galileo y su desafío a la suficiencia de los sentidos para revelar la realidad, nos ha dejado un universo de cuyas cualidades solo conocemos la manera en que afectan nuestros instrumentos de medida y, según Eddington, el anterior tiene tanta semejanza con el último como un número de teléfonos con un abonado. En lugar de cualidades objetivas entre otros mundos, encontramos instrumentos y en vez de la naturaleza o el universo, copiamos las palabras de Heisenberg, el hombre solo se encuentra consigo mismo. En nuestro contexto, la cuestión es que tanto la desesperación como el triunfo son inherentes al mismo acontecimiento. Si queremos enfocarlo con una perspectiva histórica, es como si el descubrimiento de Galileo probara con un hecho demostrable que el peor temor y la esperanza más presuntuosa de la especulación humana, el antiguo temor a que nuestros sentidos, nuestros propios órganos de recepción de la realidad, pudieran traicionarnos y que el anhelo de Arquímedes de un punto exterior a la Tierra desde el que desequilibrar al mundo, solo juntos pudieran realizarse como si el deseo solamente se garantizase con tal que perdiéramos la realidad y el temor tuviera que acabarse solo si compensaba por la adquisición de poderes supramundanos. Porque cualquier cosa que hagamos hoy día en física, ya liberaremos procesos de energía que por lo general solo sean en el Sol o intentemos iniciar en un tubo de ensayo los procesos de la evolución cósmica o penetremos con la ayuda de telescopios el espacio cósmico hasta dos e incluso seis billones de años luz o construyamos máquinas para la producción y control de energías desconocidas en la naturaleza terrena o alcancemos en los aceleradores atómicos velocidades que se aproximan a la de la luz o produzcamos elementos que no se encuentran en la naturaleza o dispersemos partículas radioactivas creadas mediante el uso de la radiación cósmica siempre manejamos la naturaleza desde un punto de vista del universo exterior a la tierra sin encontrarnos realmente en el lugar en que Arquímedes quiso estar sujetos todavía a la tierra por nuestra condición humana hemos hallado una manera de actuar sobre la tierra y en la naturaleza terrestre como si dispusiéramos de ella desde el exterior desde el punto de Arquímedes e incluso el riesgo de poner en peligro proceso de la vida natural exponemos la tierra a fuerzas universales y cósmicas extrañas al entorno de la naturaleza mientras estos logros no fueron anticipados por nadie y mientras la mayor parte de las teorías actuales contradicen lisa y llanamente las formuladas durante los primeros siglos de la época moderna este desarrollo solo fue posible porque al principio la antigua dicotomía entre tierra y cielo se abolió y se efectuó una unificación del universo de manera que a partir de entonces nada de lo que ocurriera en la naturaleza terrestre se tuvo como simple acaecer terreno todos los hechos de la naturaleza incluso más allá del comienzo de la existencia de la vida orgánica y de la misma tierra todas las leyes de la nueva ciencia astrofísica se formulan a partir del punto de Arquímedes y este punto probablemente se encuentra mucho más lejos de la tierra y ejercer sobre ella mucho más poder de lo que se atrevieron a pensar Arquímedes o Galileo si hoy en día los científicos señalan que podemos asumir con igual validez que la tierra gira alrededor del sol o que este lo hace alrededor de la tierra que ambos supuestos están en consonancia con los fenómenos observados y que la diferencia solo estriba en el punto de referencia elegido esto en modo alguno indica una vuelta a la posición del cardenal Bellarmino o de Copérnico en la que los astrónomos trataban con simples hipótesis más bien significa que hemos trasladado el punto de Arquímedes un paso más lejos de la tierra a un lugar del universo donde ni la tierra ni el sol son centros de un sistema universal significa que ni siquiera nos sentimos ligados al sol que nos movemos libremente en el universo que elegimos nuestro punto de referencia donde sea conveniente para un propósito específico para los logros reales de la ciencia moderna este cambio del primitivo sistema heliocéntrico a otro sin centro fijo es sin duda tan importante como el cambio original desde el punto de vista del mundo geocéntrico al heliocéntrico solo ahora nos hemos establecido como seres universales como criaturas que son terrenas no por naturaleza y esencia sino únicamente por la condición de estar vivas y que por consiguiente en virtud del razonamiento pueden superar esta condición no de manera especulativa sino real no obstante en general relativismo que resulta automáticamente del cambio del punto de vista de un mundo heliocéntrico a otro sin centro alguno conceptualizado la teoría de la relatividad de Einstein con su negación en que en un definido instante presente toda la materia es simultáneamente real y la concomitante e implicada negación de que el ser que parece en tiempo y espacio posee una realidad absoluta estaba ya contenido o al menos precedido en esas teorías del siglo XVII según las cuales el azul no es más que una relación con el ojo que ve y el peso una relación de aceleración recíproca la ascendencia del relativismo moderno no está en Einstein sino en Galileo y Newton lo que se introdujo en la época moderna no fue el antiguo deseo de los astrónomos de la simplicidad armonía y belleza que hizo que Copérnico considerara las órbitas de los planetas desde el sol en lugar de hacerlo desde la tierra ni el recién despertado amor del nacimiento por la tierra y el mundo con su rebelión contra el racionalismo del escolastismo medieval este amor por el mundo fue por el contrario la primera víctima del triunfal alienación del mundo de la época moderna fue más bien el descubrimiento debido al nuevo instrumento de que la imagen de Copérnico del hombre viril que permanece en el sol mirando desde lo alto los planetas era mucho más que una imagen o un gesto era una indicación de la asombrosa capacidad humana para pensar en términos del universo mientras seguía en la tierra y la quizás aún más asombrosa habilidad humana para usar las leyes cósmicas como principios guía de la acción terrestre comparada con la alienación de la tierra que sirve de base a todo desarrollo de la ciencia natural en la época moderna la retirada de la proximidad terrestre que encierra el descubrimiento del globo como un todo y la alienación del mundo producida en el doble proceso de expropiación y acumulación de riqueza son de menor significado en todo caso mientras la alienación del mundo determinó el curso y desarrollo de la sociedad moderna la alienación de la tierra pasó a ser y sigue siéndolo la marca de contraste de la ciencia moderna bajo el signo de la alienación de la tierra toda ciencia no solo física y natural cambió tan radicalmente su íntimo contenido que cabe dudar de si existía algo semejante a la ciencia antes de la época moderna esto quizá se ve con mayor claridad en el desarrollo del más importante instrumento mental de la nueva ciencia las invenciones de la moderna álgebra mediante el cual las matemáticas lograron liberarse de los grilletes de la espacialidad es decir de la geometría que como su nombre indica depende de medidas y mediciones terrestres las matemáticas modernas liberaron al hombre de los grilletes de la experiencia sujeta a la tierra y a su poder de comisión de los grilletes de la finitud aquí el punto decisivo no estriba en que los hombres al comienzo de la época moderna creyeran con platón en la estructura matemática del universo ni que una generación después creyeran con descartes que cierto conocimiento sólo es posible si la mente maneja sus propias formas y fórmulas lo decisivo es la completa y no platónica sujeción de la geometría al tratamiento algebraico que revela al ideal moderno al reducir a símbolos matemáticos los movimientos y datos de la sensación terrena sin este simbólico lenguaje no espacial Newton no hubiera podido unificar en una sola ciencia a la física y la astronomía ni para decirlo de otra manera formular una ley de la gravedad en la que la misma ecuación sirviera para los movimientos de los cuerpos celestes y de los terrestres incluso en entonces estaba claro que las matemáticas modernas ya en un pasmoso desarrollo habían descubierto la sorprendente facultad humana de captar en símbolos esas dimensiones y conceptos que a lo sumo habían sido pensados como negaciones y por lo tanto limitaciones de la mente porque su inmensidad parecía trascender las mentes de los simples mortales cuya existencia dura un tiempo insignificante y se haya ligada a un rincón no demasiado importante del universo más significativo aún que esta posibilidad a vérselas con entidades que no podía ver el ojo de la mente era el hecho de que el nuevo instrumento mental en este aspecto incluso más nuevo y significativo que todos los utensilios científicos que ayudó a proyectar abrió el camino a una manera completamente original de enfocar en el experimento a la naturaleza en el experimento el hombre se dio cuenta de su recién ganada liberación de los grilletes que le ataban a la experiencia sujeta a la tierra en lugar de observar los fenómenos naturales tal como se le presentaban colocó a la naturaleza bajo las condiciones de su propia mente es decir bajo las condiciones obtenidas a partir de un universal astrofísico cósmico punto de vista exterior a la propia naturaleza por esta razón las matemáticas se convirtieron en la ciencia guía de la época moderna y este ascenso nada tenía que ver con Platón quien consideraba a las matemáticas como la más noble de todas las ciencias superada sólo por la filosofía a la que nadie debería acercarse sin estar antes familiarizado con el mundo matemático de las formas ideales porque las matemáticas es decir la geometría eran la introducción adecuada a ese firmamento de ideas en el que ni las meras imágenes e idola y sombras ni la materia perecedera no podían ya interferir la aparición del ser eterno en el que estas apariciones están seguras y salvas tan purificadas de la sensualidad y mortalidad humanas como del material perecedero sin embargo las formas matemáticas e ideales no eran productos del intelecto sino que se daban a los ojos de la mente como los datos sensoriales se daban a los órganos de los sentidos y quienes estaban adiestrados a percibir lo que está oculto a los ojos de la visión corporal y a la mente no preparada de la mayoría captaban al verdadero ser o más bien al ser en su verdadera apariencia con el auge de la modernidad las matemáticas no sólo ampliaron su contenido y penetración en el infinito para hacerse aplicables a la inmensidad de un infinito e infinitamente creciente universo en expansión sino que dejaron de interesarse por las apariencias ya no sólo el comienzo de la filosofía de la ciencia del ser en su verdadera apariencia sino que se convierten en la ciencia de la estructura de la mente humana cuando la geometría analítica de Descartes trataba el espacio y la extensión la red extensa de la naturaleza y del mundo de manera que sus relaciones por complicadas que sean deben ser siempre expresables en fórmulas algebraicas las matemáticas lograron reducir y verter todo lo que el hombre no es en modelos que son idénticos a las estructuras mentales humanas más aún cuando la misma geometría analítica mostró inversamente que las verdades numéricas pueden representarse por entero especialmente se había desarrollado una ciencia física que para su cumplimiento no requería otros principios que los puramente matemáticos y en esta ciencia el hombre podía moverse arriesgarse en el espacio con la seguridad de que no encontraría nada que no fuera el mismo nada que no pudiera reducirse a modelos presentes en él ahora los fenómenos podían aprovecharse en la medida en que fuera posible reducirlos a un orden matemático y esta operación matemática nos sirve para preparar la mente del hombre para la revelación del verdadero ser dirigiéndolo a las medidas ideales que aparecen de los datos sensorial mente y servir por el contrario para reducir estos datos a la medida de la mente humana que dada la suficiente distancia si es lo bastante remota y no comprometida puede considerar y manejar la multitud y variedad de lo concreto de conformidad con sus propios modelos y símbolos ya no son formas ideales reveladas al ojo de la mente sino los resultados de apartar los ojos de la mente no menos que los del cuerpo de los fenómenos de reducir todas las apariencias mediante la fuerza inherente a la distancia bajo esta condición de lejanía todo agrupamiento de cosas se transforma en simple multitud y toda multitud por desordenada incoherente y confusa que sea cae en ciertos modelos y configuraciones que poseen la más misma validez y no mayor significado que la curva matemática que según observó Levines siempre puede encontrarse entre puntos colocados al azar en un trozo de papel porque si puede demostrarse que una trama matemática de cierta clase puede tejerse alrededor de cualquier universo que contenga varios objetos entonces el hecho de que nuestro universo se preste a tratamiento matemático no es de gran significado filosófico la verdad es que no es una demostración de un inherente e inherentemente hermoso orden de la naturaleza ni ofrece una confirmación de la mente humana de su capacidad para superar a los sentidos en perceptividad o de su adecuación como órgano para la recepción de la verdad la moderna reductio sienta ad matemática ha superado al testimonio de la naturaleza observado muy de cerca por los sentidos humanos de la misma manera que Levines superó el conocimiento del causal origen y caótica naturaleza del trozo de papel cubierto de puntos y la sensación de sospecha ultraje y desesperación que fue la primera y espiritualmente sigue siendo la consecuencia más duradera del descubrimiento de que el punto de Arquímedes no era en vano sueño de perezosa especulación no es diferente de ultraje sentido por un hombre que habiendo observado con sus propios ojos como estos puntos se han colocado en el papel de manera arbitraria y sin previsión se le demuestra y obliga a admitir que sus sentidos y poder de juicio le han traicionado y que lo que vio fue la evolución de una línea geométrica cuya dirección está constante y uniformemente definida por una regla